Bienvenido José Mourinho. Hacías falta en la Liga Premier de Inglaterra, hacía falta el señor. Y la pregunta es, ¿podrá? ¿Podrá José Mourinho revertir la situación del Tottenham en lo que está viviendo? Visca, Copán, Copán, Visca. Así, directamente a Bocajarro. Directamente a Bocajarro. Lo veo complicado, pero lo veo posible también. Me parece que, yo digo que el Tottenham tiene uno de los tres mejores planteles de Inglaterra. Y que no, la situación en la que estaba no era digna de la calidad de los jugadores. O sea, después del Liverpool y de City. Sí, correcto. Uy, yo lo veo muy difícil. La veo muy complicado. Sí, sí. Lo veo muy difícil porque el Tottenham viene de un proyecto, si bien el problema ha sido que no ha ganado títulos, y creo que por eso buscan a José Mourinho. No sé si The Special One va a ser tan especial con este Tottenham. No sé si le va a alcanzar justamente lo que menciona Visca, el plantel, para lograr un título. Es que es muy difícil. ¿Qué va a lograr? ¿Quién va a lograr un título? O la Champions. Bueno, pero si lo trajeron es por eso. Para mí el triunfo en esta temporada es que el equipo termine entre los cuatro primeros de la tabla y que avance hasta donde pueda avanzar en la Champions. Está casi clasificado en el grupo. Ese es el lado bueno del paso de Pochettino. Implica un dinerito. El club me parece que también está en esa tendencia del rendimiento deportivo y del rendimiento económico por la alta inversión que hizo en el estadio porque, bueno, le va a pagar casi el doble a Mourinho de lo que le pagaba Pochettino y le tiene que terminar pagando el salario de la temporada al entrenador argentino. Entonces, es una erogación de dinero que va a tener que devolver en la cancha este equipo. Y por eso Mourinho me parece que el primer objetivo es levantarlo anímica y futbolísticamente y luego llevarlo hasta los cuatro primeros de la tabla. Sí, no, ahí estoy de acuerdo, que en esta temporada título va a ser muy difícil. Lo único que puede optar es la Champions. Ya el mismo Mourinho dijo... O la FK. O la FK. A ver, ¿cómo? Pero yo creo que el Tottenham, si busca a Mourinho y saca a un técnico que le dio tanto y que puso al Tottenham en el primer nivel mundial y que tenía un proyecto y que jugaba bien y que no gastaba tanto como otros equipos, creo que lo que está buscando es justamente un título. Quizás no en esta, pero sí en la próxima temporada. La próxima temporada. Un título de nivel. La FK está un poco venida menos. Tiene que ganar algo. Desde 2008 que no gana algo. Sí. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.